La número 3, Natalia Málaga, Rusa García, Gaby. ¡Aplausos para Gaby! ¡Qué manera de jugar de Gabriela Pérez Solar! ¡Qué entrega, qué coraje, qué fuerza! ¡Para luchar las pelotas y no perderlas! Y el Perú, Perú, en las cuatro tribunas de la Cáceres de la Juventud. Ana Fernanda, recupera Servicio Brasil. 7 por 5, Perú ha tenido una recuperación importante. Y es que ganamos 15 a 1 en 14. Si ganamos ahora, si ganamos este 6, somos campeones sudamericanos. Rosa, Sonia, recupera Servicio Perú. En el corazón del Valle Sagrado de los Incas, Centro Vacacional Urubamba, en Turín, Cadena Hotelera Inca. Participe en el Clásico de las Cervezas y deje que su paladar tenga la última palabra. San Antonio en el deporte. San Antonio está en tu línea. Perú tiene 6, ahí está, el número 7 parecía, Eric Lebocian. Salve a las brasileñas. Fernanda, vamos a conseguir el 7, vamos a conseguirlo. Vamos, Sonia, vamos. Margarita, Rosa, Gaby. Rosa, Sonia, ya ya está. Ahora sí, cantemos, cantemos el número 7 para Perú. ¿Qué había pasado? Y ahí se le había pasado al árbitro una falla JT y realmente esto está sensacional. Margarita, Fernanda, Ediclea, Fernanda, Marce Cuña, le paran el bate. Pues hemos igualado 8 a 8. Y hoy este es día especial. Día especial porque es el día de la familia peruana y del mundo entero. A todos nuestros abrazos. Nuestros abrazos a la gran familia peruana y del mundo. Hoy es día de la familia, León. Así es, día de la familia y muy agradecidos a todas las familias cusqueñas que están acá apoyando a las chicas. Brasil tiene 9, Perú 8. No bajemos, no bajemos, chicas. No bajemos. Ustedes son superiores, ustedes son buenas. Marcia Cuña, Natalia, Rosa. Sonia Yucan, ya ya está, Sonia. Pelota adentro. 15 minutos con 13 segundos. Cuarto set. Sonia Yucan al servicio para el equipo nacional. Vamos, Sonia. Ida. Fernanda. Rosa. Sonia Yucan. Ida. Fernanda. Ediclea Boxiak. Mate dentro. El segundo lo perdimos y el tercero lo ganamos. Estamos en el cuarto. Rosa. Miriam. Parece repetición esa jugada anterior. Miriam ha superado su actuación ostensiblemente. En el segundo set la vimos muy floja. En el tercero muy bien y ahora en este cuarto brillante. Miriam. Marcia Cuña. Fernanda. Ana. Gabi. Margarita. Vamos, Natalia. Pelota afuera. Pelota afuera y a punto peruano. Punto número 9. 9 a 9. Y esto hace bien abajo, señora. Gracias, Sempo. Ida. Fernanda. Ediclea. Salva Miriam. Vamos a conseguirlo, Gabi. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Conseguimos el punto a punto número 10. Y el Perú, Perú. Banderas que sondean las cuatro tribunas, señoras y señores. ¿Qué tal partido? ¿Qué tal reacción de nuestras chicas? Fernanda, Ediclea y ahí va a punto. Cántelo, está en su casa. Cántelo. Dos cambios. Ingresan Elia y Andrea. Se retiran Fernanda y la número 12, Marcia Cuña. Tiene 9. Ida. Elia. Andrea Morais. Elia. Ediclea. Irma Caldeira. Podemos conseguir un nuevo punto. Vamos Rosa. Vamos Gaby. Puede llegar y llegado. Sonia. Rosa. Gaby. Irma Caldeira. Elia. Irma Caldeira. Miriam Gallardo. Rosa. Puede ser Natalia. Puede estar. Y ahí está. Ahí está, señoras y señores. ¿Quién lo hizo? La número 12 de Perú. ¿Quién puso el número 12? ¿Quién es el encanto de la gente que vibra? Es el Perú que puede obtener el título sudamericano. Gracias, señoras y señores. Miriam. Irma Caldeira. Elia. Milerica Bocciar. Pelotas para. Y ahí está la celebración. El punto número 13. Vuelta 2. Vuelta 2 para ser campeones sudamericanos. Señoras y señores. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción en todo el Perú y el mundo! ¡Vamos, Miriam Gallardo! ¡Salud a la señora Covina! ¡Elia! ¡Andrea! Recupera Servicio Brasil. El público que quiere saltar ya. Variación, Liana. Gianetas Consuelo. Y, como siempre, con lo mejor. Rosa. Gaby. Irma Caldeira. Elia Sousa. Irma Caldeira. Sonia. Gaby. ¡Vamos, Natalia! ¡Natalia Málaga! Y el público en ese parámetro se siente. Y ahí está nuestra chica. Que vale en oro puro. Perú tiene 13. Brasil 9. Estamos cerca. Falta 2. Vamos un poquito más de fuerza. Ustedes son capaces. Falta poquito. Falta poco. Falta poco para ganar. Este C lo perdíamos, Luis Alberto. 7 por 3. Y la recuperación peruana fue realmente muy importante. Cuando reingresa. El servicio. Janet. Rosa. Gaby. Ana. Fernanda. Sonia Yocan. Rosa. Natalia. Dalba Fernanda. Marce Cuña. Irma Caldeira. Y hay punto para Brasil. Punto 10. No podemos aflojar. No podemos aflojar. No vamos a aflojar. Quedemos. Ellas son capaces. Un poquito más de fuerza. Un poquito más de fuerza. Janet. Rosa. Gaby. Ana. Marce Cuña. Pelota afuera. Pelota afuera. Servicio para Perú. Vamos chicas. Ustedes han escrito ya páginas en Seúl 88. Y hoy estamos a un paso de conseguir el sudamericano. Vamos Margarita. Puede venir. Gaby. 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 No salvará Gilma. Jordanda. Ida. Y rosa en las manos de Natalia Málaga. Pero ahí indica afuera. Fuera. El árbitro. Fuera. Y aquí le están dando el punto 14. Le están dando el 14 a Perú. Y el público que explota. El público que explota. Señoras y señores. Falta uno. Falta uno. Y el público de pie. Todos de pie. Todos de pie. Señoras y señores. Se puede acabar. Perú muy cerca. Solo falta uno. Para ser campeones sudamericanos 1993. Vamos Natalia. Natalia. Ana. Fernanda. Marcia. Se acabó. Se pega a fondo. Las chicas se poncieron pilas. Perú ha ganado. Señoras y señores. Perú es campeón sudamericano. Perú ha campeonado. Hace dos años que Brasil nos quitó el título. Pero imposible. Nosotros éramos superiores. Y ahí están. Perú campeón sudamericano de mayores. Lágrimas a los ojos del público. De nuestras chicas. Que demostraron en cada momento. Entrega. Garra. Un dolor. Porque así se celebra. Así son las lágrimas de emoción. Señoras y señores. Ahí los hermanos de Gabriela Pérez del Solar. Ernesto y Gonzalo. Cargan a su hermana. Realmente es la heroína de esta jornada.